Dos jóvenes ingenieras se aventuraron en un proyecto de creación de juguetes, una industria poco explotada en Nicaragua. El juego que van a lanzar al mercado se llama Misión Alien y tiene un mensaje ambiental y de conservación. Dana de Vilches conversó con sus creadoras, Andrea Cuadra y Marielo Sansón, y nos cuenta la historia. Los juguetes son los objetos más preciados de nuestra infancia, pero nunca nos detenemos a pensar cómo nacen. La industria de los juegos y los juguetes mueve alrededor de 84 billones de dólares en el mundo entero. Detrás de cada juego de mesa, cada muñeca y cada carrito hay una idea. Ahora están floreciendo en Nicaragua. Andrea Cuadra es una ingeniera de 23 años. Su pasión es crear juguetes. Al graduarme y empezar a trabajar ya profesionalmente en Boston, fui a un evento de Hasbro, que es la segunda compañía más grande de juguetes del mundo. En ese evento, nosotros nos dijeron que diseñáramos un juego en 24 horas. Entonces, por esas 24 horas no dormimos, pasamos solamente diseñando un juego. Después de esa experiencia, nos interesamos bastante en la creación de juegos. La gran experiencia con Hasbro la inspiró a fundar la empresa Crazy Machine. Ahora Andrea y su socia Sam Young convierten sus ideas en realidad. La gente de Hasbro fue quien nos dio asesoría de qué cosas leer, de con quién hablar y ese tipo de cosas acerca del mundo de los juegos y los juguetes. Nos interesamos tanto en los juegos y los juguetes que llegó a un punto que decidimos renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos por tiempo completo, ya que estaba tomando bastante, bastante nuestro tiempo y nos encantaba. Entonces asumimos este riesgo. Marielo Sansón es prima de Andrea. Comparte la ingeniería y la pasión por hacer del juego un negocio. Pues siempre estuve en comunicación con ella, los años de universidad, con la idea a las dos de eventualmente volver a Nicaragua y empezar algo. En el momento no sabíamos mucho, después salió ella con la competencia de Hasbro y se interesó en los juguetes. A mí me fascinan los niños, me fascina lo que es la educación. Entonces como que estamos mezclando las ideas y así salimos con lo que tenemos ahora. A pesar de vivir en un país con mínima industria juguetera, las emprendedoras han sabido lidiar con los obstáculos. Bueno, definitivamente no hay el mismo acceso a tecnología gratuita para emprendedores como lo hay en Estados Unidos o en otros países. Y eso es un poco más difícil pero no es imposible porque sí existe bastante la tecnología en Nicaragua, solamente hay que saber buscarla. Son diferentes empresas, diferentes personas naturales que tienen la herramienta y hay que saber preguntar, averiguar dónde están y averiguar cómo uno puede hacer para usarla. Se ve que hay una necesidad en Nicaragua, entonces a nosotros nos han dado mucho apoyo, mucho soporte. Todos los que escuchan del juego están muy interesados y buscan la manera de ayudarnos. La organización es clave para el desarrollo de la empresa. Más que todo los obstáculos que hemos tenido han sido en cuestiones de, a la hora de organizar, como somos una compañía pequeña, estamos empezando, hay mucha incertidumbre. Entonces nosotros nos reuníamos los lunes, planeábamos lo que íbamos a hacer la semana, lo dividíamos todo en metas pequeñas, digamos, logrables al final de la semana, pero siempre salían imprevistos. Entonces al comienzo eso, digamos, era un poco frustrante porque era, vos tratabas de hacer algo y el imprevisto obviamente no ibas a lograr terminar lo que querías. Entonces nos tocó mucho aprender a improvisar, actuar en el momento rápido y buscar soluciones para no atacarnos y siempre seguir adelante. Creemos mucho en usar el límite, las limitaciones para aumentar nuestra creatividad. Si a uno le dicen, crea un juego con todos los materiales del mundo, con todos los recursos, se medio bloquea, como qué hago, dónde empiezo, que no sé qué cosa. Pero si me dan un cartón cuadrado y me dicen, crea un juego con esto, ya puedo pensar, puedo agarrar una tijera y corto un triangulito y con este triangulito si se da vuelta le da risa a alguien y es más fácil salir con ideas más concretas. Cada integrante del equipo se concentra en una tarea específica, de acuerdo a sus habilidades e intereses. Sam es más en el área de informática. La Andrea es más concentrada en lo que es diseño y yo en lo que es operaciones de la compañía en general. Entonces, pues, como estamos arrancando, a todas nos ha tocado hacer un poquito de todo, de mercadeo, lo que no sabemos, aprenderlo y así como que rápido. Y estamos como que en todas las cosas a la misma vez, pero tenemos nuestras áreas en las que cada una es más experta. El proceso creativo, la manera en que seguimos con ideas y todo eso es muy bonito. Nosotros le llamamos capturar las risas. Entonces, tratamos de ver alrededor qué hace que la gente se ría y cómo podemos replicar eso para que la gente se ría más y más. Entre todos los prototipos, Misión Alien se destacó como el favorito. Ahorita estamos lanzando Misión Alien, que es para nosotros nuestro primer proyecto. Solo estamos lanzando 100 copias, esta primera ronda de producción, para ver cómo reacciona el mercado, si le gustan los niños, si no los piden, si quieren más. Y de eso planeamos aprender y iterar, mejorar nuestro producto, mejorar nuestra idea y sacar más copias. También tenemos varias otras ideas que no están tan desarrolladas como Misión Alien, pero que sí pensamos desarrollar y llevarlas a cabo pronto. El éxito de juegos como Misión Alien depende de la complicidad entre sus creadoras y los niños. Tiene que haber un concepto, tiene que haber algo que atraiga a los niños, algo. Entonces fue ahí que salimos con la idea de los aliens. A los niños les gusta mucho hablar de extraterrestres y todo eso. Entonces era algo de lo que más nos emocionaba. Cuando empezamos a probarlo con los aliens, les fascinaba. Y entonces ya le das como una cara, digamos, al muñequito. Bueno, Misión Alien consiste en ayudar a salvar algo que está en peligro en el planeta Tierra. Los aliens son del planeta más allá y tienen habilidades súper especiales de que pueden salvar a los animales, a los árboles o al agua que se está contaminando. Entonces los jugadores reciben cartas que le determinan una misión. A pesar de su juventud, Andrea y Marielos perseveraron hasta alcanzar sus objetivos. Siento que a uno normalmente lo paran más, digamos, cuando es más chiquito porque o no estás listo o deberías de hacerlo. Entonces hay bastante, digamos, lo más conservador es irse por el camino tradicional de buscar un trabajo o lo que sea. Pero en general nuestras familias han sido muy, nos han apoyado bastante en esto de siempre persiguen sus sueños. Y si es algo que les apasiona, la edad no importa, ¿me entiendes? Como que ahorita es que venís con la emoción, que venís de la universidad, que venís de ver todas estas cosas nuevas y que querés traerlas aquí y probarlas. Entonces, más bien siento que, bueno, no sé cómo voy a ser cuando sea vieja, pero que ahorita vengo con bastante emoción y energía. Y si usted quiere conocer más sobre este proyecto, lo invitamos a visitar el sitio web www.crazymachine.io ¡Suscríbete al canal!